Hola que tal, aquí es el Switch, vamos a seguir jugando a la Mega Drive en la Switch, después de probar Alien Soldier igual que el Altered Best, ahora vamos a por el Alien Storm, es decir que bueno aquí también hay extras, bueno hay que conectarse a internet, este me he olvidado, aunque lo hemos completado, me he olvidado de mencionarlo, además se le puede cambiar la región a modo japonés, pero bueno, vamos al que toca, el Alien Storm, en este caso ahora mismo, y bueno pues vamos a probarlo, sinceramente este es otro juego que no he jugado, por lo que veremos si va bien o no va bien, y bueno a ver si mi cámara molesta aquí abajo o no, este juego ya del 90-91, no tenemos intro, o bueno, podemos seleccionar ver personajes, bueno vamos a darle al Start viendo que eso es como el... Cinemática, interesante este, me gusta este toque de verde, y bueno tenemos Arcade, 1 vs 2, opciones, siempre vamos primero a opciones, a ver, dificultad normal, Easy Hard, vale, 3 son de dificultades, Energy Mode, lo mismo, todo Rapid Fire, bueno sería pues para dejar pulsado, y bueno tenemos el A, ataque especial, la B, ataque y C, Roll, que no es saltar, sino es rodar, y bueno pues vamos a empezar, duelo no podemos hacer, así que vamos a Arcade, un jugador, ese que parece que quizás es una chica, ¿no?, un robot, un tío, y bueno pues vamos a ser el tío este de rojo. Ostras, ese estilo misión 1, ese estilo... Vale, hay que empezar siempre gastando el ataque especial, ¿sabes? Es un Golden Axe futurista, ¿no? Le he liado gastando el ataque especial, ¿no?, como primera prueba, pues... Es así Golden Axe o Street of Rage, ¿sabes? Pero así... más futurista y con armas. Interesante, interesante el juego. Y vale, pues rodar, no saltamos, pero rodamos. No me acaba de molar del todo el... Bueno, tenemos el movimiento, el ataque especial que... Es lo que tiene cuando no sabes... Aún no tienes claro qué botones son los de cada cual. Y bueno, pues vemos que hay unos aliens aquí, ¿no?, de momento, como no hemos visto la historia, porque no nos la han contado ni tenemos... En su momento las historias y estas cosas venían en los manuals de instrucciones. Como no tenemos manual de instrucciones, pues esto es lo que hay. Y vamos a salvar a esos niños, ese niño que... era bastante amarillo. Y bueno, pues curioso, curioso el juego. A ver, un help... Mola porque según la posición que estás, pues haces un ataque o otro. Aquí le voy tirando con los rayos estos, pero... Vale, aquí ha entrado por defecto, no he estado yo. ¡Uy! Vaya... Bueno, interesante este modo. Mira un poco de vida. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que me ataca! Vamos a salvar a una gallina. Vale, me acaban de dar. No sé si era como un plus. Misión 2. Expel the Alliance. La 1 no he llegado a leerla. Pero bueno, están aquí en la ciudad. Hay unos aliens chungos. Como veis. Y bueno... Está curioso. No me hubiese imaginado que el juego sería así. En su momento fue la moda. El Golden Axe y el Street of Rage me gustaría pasármelos. Me tocará hacer trampas. Porque soy así de malo. Pero... Lo intentaremos pasar. A veces... No sé por qué... A veces da como... Como veis. Pega ahí como abajo. Un pistoletazo. ¡Oh! Tengo poca vida. Yo me esperaba que no fueran... Me esperaba que hubiera vida o algo. Vale, se me salta el gato encima. Que manía, que manía tienen. Y bueno... Me han matado. No sé cuántos valen 3 créditos. Interesante. Interesante. El Alien Storm. Estos escenarios por aquí. Esos aliens que están conquistando la Tierra. Vamos a inventarnos nosotros la historia. Conquistar la Tierra. Y... Unos pocos valientes. Tenemos que cargarnos. ¡Eh! ¿Cómo que se han largado? ¡Oh! Eso es que hay un boss. Que feo que es el boss. Ataque especial. Tengo más ataque especial. Ataque especial. Vaya tortazo. Me acaba de pegar. Vale. También ataca por la de espalda. Bueno. Quizá palma aquí. ¿No? ¡Eh! Energía. 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 Pues no. Nos hemos cargado la cosa esta chunga. Ah. Pues no la... Pues sí. Vale. Iba a decir. No sé si es un boss o no. Olé. Mola. Porque van habiendo cositas. ¿No? Por lo que veo. De pantalla a pantalla. Dios. Como vuela. Menudo salto. Se ha cascado el tío. Mola estos cambios de pantalla. El primero ha sido ahí... Ostras. Está currado. Está currado. Este Alien Storm. Bueno. Aliens Nest. Uy. Esos son zombies. ¿No? Vaya. Que bueno. Al menos he de decir. Que ahora me he fijado. Que donde he puesto la cámara. Es donde menos molesto. Porque es como para el segundo jugador. Y como no tengo nadie con quien jugarlo. Y bueno. Si voy a jugar aquí. A ver. Vaya. Vaya. Por dios. Vamos. Creo que empieza a pillar los otros ataques que hace. Es esto que dándole para abajo tira como el fuego. Y por arriba también ha hecho lo mismo, así que no. Vamos a ir matando bechejos. Ahora es típico de este juego. Cambia el sprite, cambia el color, con lo que cambia la dificultad del enemigo. Hacen lo mismo. Pero ahora los azules se supone serán más fuertes que los rosas que estaba matando hace un momento. Lo bueno del juego es que no tiene tiempo. Me gusta. He entrado aquí sin salvar al otro. Igual que la primera partida. Me están dando mucho. Vamos a reventar todo. Veo que se puede reventar todo. No vamos a atacar a los niños. Vaya, vale. Esas latas. Bueno, se acaban pegando ahí un super alien. Vamos, ¿qué le doy o qué? Ahora acostado, acostado. Bueno. Mission 4. Dual in broad daylight. Pues me está sorprendiendo que estoy llegando tan lejos. Ay, ay, ay. Ya me he equivocado dándole al botón que no tocaba. El ataque especial. Hay que evitar los ataques especiales. La música está curiosa. Tampoco nada del otro mundo. Pero bueno, le dan así el toque. Mira el chaval ese. Es que es muy amarillo, tío. Va a vestir amarillo. Pero el resto del cuerpo está enfermizo. Me acaban de morder. Venga, vamos a intentar avanzar más esa farmacia. Está cerrada. Venga, alcantarilla. En la que salen bichejos. Ah. Venga. Ah. Ah, me estaba moviendo para que no me atacaran eso... Vaya, por último crédito... Te he visto, te he visto que eso iba a ser un enemigo... Venga, vamos, 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 que no me den... Ay, no sé que ponía tienda de seca, no ponía... Uy, al chaval... Bueno, al chaval, al hombre no le des... No, no, no... Bueno, ya entiendo por qué estaba lo del... Ya lo diré... El autoapuntar... Bueno, es tienda de electrónica... Que venden consolas Mega Drive y Segas... Vamos a reventar esta tele... Seca, seca... Vaya, me han dado... No, no, tío... Hola, 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 hola... Que paliza me han pegado en este trozo... Bueno, pues misión 5. ¡Safe del laboratorio! No sé si... Si llegaremos a avanzar de aquí... Uy... Vale... Bueno, para variar empiezo siempre... Pulsando el botón que no toca... Más energía... Ahí hay uno en el techo... Que no se crea que no lo he visto... No, tío, no... Hay dos en el techo... Uy... Ahí se que usa el ataque especial... Lo he usado a puesta... Vaya... No, tío... Quiero que me den vida... Quiero que me den vida... No quiero morir aquí... Esto tiene pinta de ser casi el final... No sé, eh... Es que quizá me estoy flipando... Pero... Es quinto nivel... Va a ser raro que la primera vez que he jugado un juego de estos... Y llego tan lejos... Por lo general mis pruebas en los juegos suelen ser bastante fallidas... O... Game Over... Bueno... Por nada, como prueba está interesante... Me ha sorprendido el estilo del juego... Tenemos ahí tres personajes... O sea... Básicamente como el Golden Axe... Y el... Y los Teeth of Rage... Y este por supongo sería lo mismo... Pero con un toque... Con un toque aquí... Más futurista... Vamos a ver qué hace... Que nos enseña la máquina... ¿No? Empezaremos al principio... Salen esos... De mira... Empiezan igual... Empieza la máquina igual que yo... El primer botón que tocas... No es el que deberías... Y bueno... Veo que... Va por la primera parte... Tampoco nos va a mostrar nada nuevo... Aquí se mantiene expulsada... Pues como veis... Sales del juego... Podríamos aquí... Bueno... Se ve... Para guardar... Cargar la partida... ¿No? Que eso no llega a mostrarlo... Ya lo mostraré... Porque de momento... Los juegos que me quiero pasar... Como es el Alex Kit... Que es el primero que me he saltado... Ya... Pues de momento hemos probado estos tres... Y de la A... Pues ya digo... El Alex Kit... Es un juego que lo tuve... He intentado conseguirlo... Una copia y ahora... Pues no... No está posible... Bueno... No está posible... Que... El tema de la pandemia... No tuve... Y nada... Pues el Alien... Alien Storm... Me ha gustado... Más que el Alien Soldier... He llegado más lejos también... Y bueno... Pues ya sabéis... Aquí... Si os gusta... Si no os gusta... Escribir cualquier cosa... Clic clic clic... Que malo eres... Eres malísimo... Y este juego me lo pasaba... Con los ojos cerrados... Lo que sea... O no... Con verlo ya me sirve... Y nada... Pues gracias por estar ahí... Que disfrutéis... Que va muy bien... Y... ¡Hasta luego!